Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez es para hablar del mismo tema Del que hablamos durante el día de ayer Sobre la actualización 1.8.2 Y de cuanto iba a durar el test Que tenía que hacer Microsoft Antes de que pusieran ya la actualización Y como habéis visto durante el día de hoy Minecraft no ha sido actualizado Como ya venía yo hablando Sospechando durante el día de ayer Así que bueno, al menos chicos Tenemos algo interesante que contar en este vídeo Y es que 4J Studios ha puesto un nuevo tweet Que os lo pondré por aquí abajo Y lo que viene diciendo es Que no han recibido ningún mensaje Ni ninguna noticia del equipo de test Del equipo de Microsoft Que se están cargando de esas pruebas de errores últimas Y eso quiere decir que todo está yendo bien Que no han encontrado nada raro Con lo que 4J Studios también dice Que esperan que el periodo de test termine muy pronto Así que bueno chicos Esperemos que ese periodo, como os digo Termine muy prontito Al menos 4J Studios ya ha hablado De que no ha habido ningún problema de momento Y de que tiene que estar cercano a terminar ese test Así que seguramente estos días chicos En algún momento 4J Studios nos dejará un tweet Diciendo pasado mañana va a salir la actualización Así que espero que llegue muy prontito Y os avisaré por el canal Eso tenerlo bastante claro Así que bueno chicos Espero que este vídeo os haya gustado Simplemente darle like si os gustó Sub para más vídeos Y nada, espero que pronto nos veamos en nuevos vídeos Un saludito y hasta luego